Con la finalidad de facilitar el registro de candidaturas independientes, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marco Cortés, presentó una iniciativa para reformar los artículos 35, 41, 73 y 116 de la Constitución. Las candidaturas independientes necesitan ser reales, no solo buenas intenciones. La reforma aprobada abrió la puerta y ahora es nuestra responsabilidad dar el siguiente paso, homologar los criterios para que tanto a nivel federal como local, las candidaturas ciudadanas sean una realidad. La iniciativa que hoy presentamos contempla varios cambios encaminados a facilitar la participación de las auténticas candidaturas independientes para simplificar su registro sin restricciones ni regulaciones excesivas. Durante los trabajos legislativos en San Lázaro se instalaron diversas comisiones, entre las que se encuentran las encabezadas por diputados panistas como la de Hacienda y Crédito Público, presidida por la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, de Transportes, encabezada por Alfredo Javier Rodríguez Dávila y Juventud, tutelada por la diputada Carla Karina Osuna Carranco. Al iniciar de lleno con su plan de trabajo, los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y el Grupo Parlamentario del PAN cuestionó la falta de realismo en el paquete económico para el 2016. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional nos cuestionamos que con todo y la aprobación de las reformas estructurales en materia energética y fiscal, nuestra economía crece hoy con dificultad por arriba del 2%, que es un porcentaje que resulta insuficiente para generar los empleos y el desarrollo que no alcanza siquiera los crecimientos estimados para el 2016 por ustedes entre 2.6 y 3.6. No estamos de acuerdo en que estos temas se planteen a medias, no estamos de acuerdo en condicionar una vez más la recaudación de impuestos a costa de los mismos de siempre y como lo sugiere este paquete económico, con medidas de fiscalización inflexibles. Durante las sesiones de trabajo, los legisladores panistas presentaron diversas iniciativas, así con el propósito de fomentar una cultura de prevención del abuso sexual infantil e impulsar la creación de políticas públicas, se propuso declarar 19 de noviembre como Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Según datos de la OCDE, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años. Alrededor de 4 o 5 millones de niños y niñas son víctimas de abuso sexual en nuestro país, de los cuales únicamente el 2% de los casos se conocen al momento en el que se presenta. Se estima que el 77% de los casos presentados son de niñas y el 23% son de niños. También se propuso una iniciativa para reformar la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta a fin de estimular la contratación de personas mayores de 40 años. La presente iniciativa tiene como objeto atacar el problema del desempleo en las personas que aún se encuentran en edad productiva desde la perspectiva fiscal en el entendido de que el Estado sigue fallando al implementar políticas públicas eficientes en el combate al desempleo. Otra de las iniciativas presentadas propone que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice las participaciones federales de estados y municipios. Tenemos que darle herramientas legales necesarias para que la información que entreguen a la Cámara de Diputados y al público en general sea suficientemente completa y obliguen a los funcionarios públicos a pensar un poco más en incurrir en el ejercicio deficiente e irregular del presupuesto local. Crear un Fondo Nacional para el Migrante Mexicano fue otro planteamiento. La presente iniciativa busca reformar el artículo 19 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a efectos de crear el Fondo Nacional del Migrante Mexicano que coayuve a la dignificación, orientación, mantención temporal y traslado a entidades de origen de los connacionales mexicanos sujetas a un proceso de repatriación humana involuntaria hacia territorio nacional. Además, Acción Nacional demanda atención a la prevención del cáncer de mama. A nombre de las diputadas del Partido de Acción Nacional estaremos presentando una solicitud a la Junta para que también se realice una campaña permanente en este Congreso de la prevención y detección oportuna. También, el grupo parlamentario se pronunció porque los programas operativos de entidades federativas garanticen incorporación de perspectiva de género. Nos pronunciamos a favor de que en el ejercicio y gestión del gobierno se promueva una visión de perspectiva de género, tal y como lo establece la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marco Cortés Mendoza, dio a conocer que formalizaron su petición para que en Congreso General se reciba al Papa Francisco en su próxima visita a México. Quiero confirmarles que ya de manera formal presentamos la solicitud a la Junta de Coordinación Política para que se haga la invitación y sea aquí en el Congreso General, senadores y diputados, que recibamos en su calidad de jefe de Estado al Papa Francisco. Y ya formalizado este hecho, pues estaríamos esperando y estamos haciendo la invitación para que sea el gobierno de la República el que haga esta invitación formal. Gracias por ver el video.